Hola amigos de YouTube, yo soy Oscuro y Modena y estamos haciendo un nuevo video de GTS 5 online y pues como podamos vamos a hacer una nueva ruta de 4x4 y estoy con varios amigos, el amigo de ahi arriba primero se llama Dicker por este lado tenemos a otro amigo que se llama Miguel, el de allá de la insurgente a ver déjenme ver, déjenme acerco un poco mas para ver bien su nombre se llama Gamer, el que esta aqui se llama Saulín Lozano el siguiente de aqui se llama Daniel y de este lado tenemos a otro amigo que se llama Luisito aqui con su troca, el tiene otro canal de YouTube, abajo les dejaré en la descripción el canal de mi amigo por si quieren pasarse a dar una vuelta y aqui el siguiente se llama ARMY se llama ARMY ARMY aqui de este lado tenemos a Jaciel Venegas y el siguiente es Julio y Fantasma esos dos van a ir en la misma camioneta no? a ver si no se dan unos besos en el camino jajaja 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 aqui de este lado tenemos a Quest jajaja y pues creo que somos todos amigos yo soy Oscuro y Moreno y pues vamos a empezar con esta ruta de 4x4 empezando bonita mañana vamos vamos Julio dale vamonos espera vete jajajaja jajaja jajaja jajajajaja jajajajaja jaja jajajajaja espérate Luis jajajajaja jajajaja Se va a entrar a la puerta a matar mal. Mira, güey. Se va a tomar maldoso. Esa cura. A ver, güey. Pásale, pásale, pásale. Mira, güey, aquí el cama ya se queda curado, güey. Ayúdenlo, no lo van a ayudar, güey. A la bestia. Chale, ya se movió el dinero acá, güey. Primera que troque, que se paga el agua. Díquelo. Mi pedo, se tuvo que ir, güey. Esa es la verdad. Hola, súbete arriba de alguien. Díquelo. Ya se fue, güey. Díquelo. Díquelo, díquelo. Sí, güey. Tengo la banda acá, no me la van la acá. Acá, acá. Así que, con la coluna de tres. Un abrazo. Ja, ja. No me he decidido. Mira cómo se va a decir que no estoy. Este güey aquí... Eh, eh... Por arriba, güey. Arriba, arriba. Y esto es verdad 10 euros Pero el fin Paquetele yo A la vez 18 Y Y Chico 8 por 8 La cantidad de Y 4 Ay Y Este es el camino Aguantala 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 Vamos 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 Fierras Fierras Aquí Métela 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 Fierras 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 Bien Fierras Bien Fierras Bien Fierras Y Bien Bien A la vez Fierras Y La otra. Métela, métela, métela. Métela, métela, quita. Métela, métela, quita. Métela, quita, métela, quita. Vente, jálate los pelos. Tengo un simón, güey, güey. No puedo evitar el minero, mi dedo. No puedo evitar. hasta arriba, hasta arriba esta bien pegadita banda eh tiene 4 eh lo se vea delante aguantenme que ya nos vamos quedando no dale quema es neta wey eso ande unos pelotos que hace con el macho y yo me quito eh este amigo me esta capaz de hacer lo de todo un beso y 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 chale a quien te va hasta rato a hablar ya que vamos vie, ya que vamos hasta arriba camara, camara joden para la selfie de aqui arriba jajajaja ahora wey ya estan levantando mas abajo jaja perrga wey fueron de paso como 24 morros wey no manches se ha de caer el morro de tuve jaja a mi me deca un pavoso de un minuto entiendo jajaja se me paso el lanza en copa me mato wey se queria pasar de listo wey si yo lo vi ay aguantale los celos que es tu jajajaja jajajaja ya esta mas arriba ya ya llegaste no no wey pongas un caer que onda le quieren le quieren seguir nos vamos de bajada si quieren camara ponganse en fila aqui ponganse en fila aqui abajo en la que voy por luisito aguantate ahi luisito Ahí va por ti Cámara, cámara Nos manda a salir Pasa abajo ya Pónganse en fila, ahorita nos vamos a agarrar para abajo No wey, por ahí no wey Por acá Vamos a ir por la ruta ya Si vamos por acá Por la bajada Aguantame, aguantame, aguantame No te muevas No te muevas No te muevas Miren wey, mira que esta pasando Por que wey Miren wey Pero el rollo wey Me van matando wey solito Oye, oye Oye, a que hora que hacemos Vamos para abajo Vamos para abajo Cámara, denle por ese camino Para abajo wey Dale por ahí para abajo Por acá Por acá banda Vengador Anda Falta el juez Falta el juez No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas Cámara, carnal Cámara, denle por allá Para abajo Para abajo wey Para abajo wey Ven así. Ya vale, ya valeo mario Luisito. ¡Aermes ya muere! vamos a aguantar a Luisito aquí – salio si wey ni pedo metanle freno de motor metanle freno de motor aqui porque esta medio casi que me subo otra vez yo te que le meto un error pues vende para aca quien esta aqui wey ya llegue asi un filito me disto pero wey fila fila el el como se me quito jajaja el 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 No te llamo ¿Cómo haces que yo le doy una cara de chamba? A ver, otra vez ¡Ey! 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 ¡Muernos! 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 ¡Grabos! ¡Grabos! ¡Escamos derecho! ¡Grabos, dale! ¡Jaúl! ¡Jaúl! ¡Está bien, échale! ¡Echale, échale, échale, Saúl! ¡Echale! ¡Fierro, cierro, locos! ¡A la cámara como está! ¡Aquírenme con cuidado, güey, porque después de bañar a Chilin, eh! ¡No, hombre! ¡Muchas gracias! Ahí va a ir ya para abajo todo, caray. Y saben que el monte Chilin ya no estaba peligroso. ¡Ah! ¡Aquírenme con cuidado, caray! ¡Ya no tiene capó, ya no tiene nada! ¡Aquírenme con cuidado, caray! ¡Aquírenme con cuidado! ¡Muy madre, eh! ¡Están locos! ¿Quién se fue para abajo o qué? ¿Quién se fue para allá? ¡Aquírenme! 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 ¡Muy madre! ¡Lamora! ¡Lamora! ¡Cierro! ¡Lamora,放a! ¡Cierro, cielo, cielo! ¡Lamora, cielo, 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 cielo! ¡Eh, güey, no! ¡Aaquírenme! ¡No lo digo! ¡Muy, hasta para chingar! ¡Me voy a ir! ¡No lo vas a... ¡Ah, güey! Que multado, güey. Vámonos, para arriba, tú es útil. ¿Qué onda, Saúl? Por la carretera. Sí, es por la carretera, güey. Estos vatos salieron volando, güey. Yo ya llegué a la carretera, güey. Ahí les voy, ahí les voy. No, que no cunda el pánico. Mira, güey, copa ese. Que no cunda el pánico, güey. Ahí voy, ahí, güey. Ay, la virga. Estoy bien culero aquí. Ahora, güey. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Vamos, güey. Se vive en la vida. Vámonos, güey. Ahí vamos, ahí vamos. Guántenla ahí. Están como estacionaditos, Dani y yo. Resitan, resistan, ahí vamos, ahí vamos. Dani y Dante, empezamos la onda. y 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 hay que regresarnos todos con el vengador yo no se que están haciendo we todos con vengador regresense regresense todos con vengador dale vengador voy pa ya espera y 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